Mírame, mírame, quiere, me quiere, me besame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me estaba diciendo no muerres tan duro, no sea goloso Y chupa que chupa que más sabrosa, y dale un abrazo a tu morenita Que me estaba pidiendo que bese, que bese la condenada Amor, te mordes como vale nada, así me lo dijo mi morenita Mírame, quiéreme, besame morenita Mírame, quiéreme, besame morenita Y para todas las morenas Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, besame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me estabas diciendo no muerres tan duro, no sea goloso Y chupa que chupa que más sabrosa, y dale un abrazo a tu morenita Que me estaba pidiendo que bese, que bese la condenada Amor, si mordes como vale nada, así me lo dijo mi morenita Mírame, quiéreme, besame morenita Mírame, quiéreme, besame morenita